del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del domingo 25 de diciembre de 2022 La liturgia está tomada del profeta Isaías, capítulos 52, versos 7 a 10. En Salmo 97, los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Y la segunda lectura de la Carta a los Hebreos, en el capítulo primero, versículo 1 al 6. Y el Santo Evangelio de Juan, en el capítulo primero, versículo 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto sea él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. En el capítulo primero, surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero, a cuando lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y a que veremos, se hizo carne y abierto entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cual da testimonio de él, y grita naciendo. Este es de quien vive. El que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley, se dio por medio de vosotros, la gracia y la verdad, nos han llegado. Por medio de Jesucristo, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra de mi Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el mensaje de Dios en este día tan hermoso. Luego lo es que en el principio, dice que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba actuado. Y ese verbo era y es Dios, y el verbo era Dios, y sigue siendo Dios. Es un verbo, no un sustantivo, como dice una canción por ahí. Ese verbo ha existido, es decir, Dios ha existido siempre, toda la vida. Nunca ha dejado de existir. Dios, siempre permanece allí con nosotros. Y por ese motivo, mi querido hermano y hermana, nos llama a nosotros a poder también creer días anteriores, durante este tiempo, de alguien. Bien, nos estuvo preparado y nos estuvo dando a conocer el anuncio del ángel a María como la madre del Salvador. Y hoy celebramos ese gran nacimiento del Salvador, que es el nacimiento del Salvador, que es el nacimiento de Jesús. El Dios con nosotros, el Emmanuel, que brilla en las tinieblas, que rompe las tinieblas, la oscuridad de las tinieblas. Y nos muestra una luz admirable, una trascendencia, un encuentro para nosotros poder estar con él. Esa misma luz y esa misma trascendencia es la que debe brillar en ti y en mí en cada uno de nosotros, para que el nombre de Dios sea conocido en mi todo tiempo, en mi todo momento, en mi todo lugar. Hermanos, la palabra de Dios nos motiva, nos incentiva, para que nosotros estemos llenos de gracia y de verdad, y que sea la palabra de Cristo, que nos haga nacer de él. El nacer de Cristo es adherirnos a su palabra, a su mensaje, a su piacer. Que este encuentro con él sea maravilloso y que nos dé a nosotros la oportunidad de poder caminar en esa única y verdadera luz que es Cristo. Al celebrar este domingo, el Día del Señor, y celebramos una sola iglesia, la manifestación del Verbo de Dios a la humanidad, el Niño Jesús es esa luz que irradia en las tinieblas, venciendo la oscuridad, y reinando sobre cada ser humano, cada hombre y cada mujer, de buena voluntad. ¿Qué nos inspira a contemplar al Niño Jesús en el pesebre? Este mensajero de la paz nos transmite nobleza y humildad. Sus pies hermosos y pequeñitos ya se harán grandes para ir delante del rebaño y para ser clavados en la cruz. Dios es esa luz, Dios que es grande, se ve inmerso en el rostro del Niño, que sonríe o duerme, inspirando, penura y que enamora el prólogo de San Juárez, de un fuerte contenido de olor. Dios nos muestra ese mensaje que está desde el Bénesis sobre la creación. En el principio existía la palabra, y la palabra que estaba junto a Dios, palabra que se traduce verbo. Esta palabra eterna y creadora se hace carne y humana, y por ella todos los hombres podemos llegar a ser hijos de Dios. Dios, nuestro corazón sobre hoy debe desbordar de alegría y de gratitud por la cercanía amorosa de Dios y por la salvación y el perdón que nos ofrece. Es importante recordar, hermanos, que la Navidad no terminó a nosotros, ni termina hoy. Durante esta semana, naviremos la llamada a la octava de Navidad, tiempo en el que continuamos celebrando el nacimiento del Niño Jesús, el Emmanuel, el Dios con los ojos, con la misma alegría de hoy. Asimismo, después de finalizada la octava de Navidad, tendremos un breve periodo que aún se considera tiempo de Navidad y que terminará con la fiesta de la divinidad del Señor. Es necesario decir esto para que sigamos atentos a no olvidarnos en las celebraciones de fin de año, de la verdadera alegría que este tiempo nos ofrece la venida de Jesús. Sin más, queridos hermanos, nos queda por desearles felices Pascua, un próspero año nuevo, que podamos decir, y como Simeón, al finalizar nuestros días, ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto a Dios salvada. Dios, mi Padre, devolvada y misericordia, déjame la gracia de bendición y sanación por a nuestros hermanos enfermos, y dale la salud corporal y espiritual que tanto desea y en él. Y te pido, Padre, que nos bendiga y nos acompañe, y le des a todos los que tengan en este día, tranquilidad, paz y armonía. Y a todos los que hemos participado en esta liturgia matinal de despertar a Dios, despiertan las hormonas de la bendición de Dios Padre, y Espíritu Santo, Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bienvenido. Adiós.